poniendo como tú tienes una escena, una conversación ahí, como está la familia, ya la persona se está acostumbrando un poquito más a tu, a tu poder, a tu energía a la energía y en una tú le dices, y no está lista la cosa, pero pues sí así, así, oh, así, así, o sea, normal, entonces yo quiero ahora que, que la iniciativa